Se han filtrado dos listas de figuras para Transformers Studio Series, y bueno, no voy a comentar estas dos listas en este video, haré otro video comentando la segunda lista. Estas dos listas vendrían a ser, entre comillas, la Wave 3 y la Wave 4 de Transformers Studio Series de 2019. Y a diferencia de otras filtraciones, estas dos listas se me hacen un tanto falsas, debido a que incluyen muchas figuras, no sé cómo estarán divididas las Waves este año, pero aún así se me hacen muchas figuras en un tiempo relativamente corto. Pero bueno, ya saben que para este tipo de videos, como puede que esta información sea verdad, puede que termine siendo falsa, pero por ahora digamos que es verdad. Así que, bueno, voy a comentar lo que vendría a ser la, entre comillas, Wave 3. El primero de la lista vendría a ser Drift, clase deluxe de Transformers Age of Extinction. No especifica cuál de los dos modos, puede que sea el Bugatti, puede que sea el helicóptero. Habrá que esperar. Bueno, está Dropkick, clase deluxe de la película de Bumblebee, y vendría a ser el modo vehículo que vemos en algunas escenas de la película, que es el último modo que faltaría de Dropkick, ya que tenemos ya el helicóptero. Solo falta este vehículo, que muy probablemente va a ser un repintado y remoldeado de Shatter, lo más probable. Está Sideways, clase deluxe de Transformers Revenge of the Fallen. Este personaje que sale, creo que unos segundos, y solo sale para correr y morir. Lástima, pudieron utilizar mejor al personaje y no matarlo tan rápido, pero bueno. Está Dino Mirage de Transformers Dark of the Moon, clase deluxe. Está Hightower, clase deluxe. Esta figura, o este personaje, como quieran. Está ya más que confirmado que lo vamos a tener este año, ya que ya les había mostrado una imagen de Devastator, que muestra el año en que van a salir sus componentes. Y Hightower estaba marcado para 2019. Entonces, está casi que confirmado que en algún momento de este año, tendremos a Hightower, clase deluxe. Está Longhold, clase Voyager de Transformers Revenge of the Fallen. Y bueno, como ven, este es el único que está confirmado oficialmente. Es el único que conocemos que pertenece a la Wave 3 de forma oficial. Así que, habrá que esperar a ver quién acompañará a Longhold en esta tercera Wave. También está Sunwave, clase Voyager, de la película de Bumblebee. Esta figura me interesa bastante y me pregunto en qué se transformará. Se transformará tal vez en Laban esta, lo dudo, pero quién sabe. ¿Incluirá Ravage? Habrá que esperar. Pero de algo estoy seguro, y es que me interesa mucho una figura de este Sunwave. También está Optimus Prime, clase líder de Transformers Dark of the Moon. Y por lo que parece, este vendría a ser el mejor Optimus de Transformers Studio Series. Ya que, si ustedes consiguen a Jetfire, Jetfire incluye una pieza para el abdomen de Optimus. Que, si ustedes llegan a conseguir este Optimus de Dark of the Moon, ustedes le pueden cambiar la pieza del abdomen. Ponerle esa pieza que incluye Jetfire. Y ya tienen al Optimus de la primera película, así como el de la segunda película. Solo habrá que ver cómo terminar haciendo el trailer. Pero de algo es casi seguro, y es que este va a ser el Optimus de Studio Series más útil. Ya que va a poder hacer muchas cosas. Entonces, eso es algo bastante, bastante bueno. Y en sí, esto vendría a ser todo. Ahora, es solo cuestión de esperar. Que esto se confirme, o termine siendo algo falso. Así que, esperen el siguiente video, que vendría a ser la, entre comillas, Wave 4. Y sin nada más que agregar, me gusta, favoritos, comenten a qué más le piensan de esto. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la siguiente. Y cortamos. ¡Gracias!